Veamos a continuación las últimas novedades sobre la COVID-19 en China. En la parte continental de China ha registrado 35 nuevos casos locales. 19 de ellos se han localizado en la región autónoma de Mongolia Interior, mientras que en las provincias de Kansu y Kuechou han registrado 4 infecciones cada una. Por otro lado, Beijing, las provincias de Hubei, Hunan y Shanshi han detectado 2 casos cada una. La reciente ola de contagios que comenzó con un grupo turístico se ha extendido a casi 11 provincias. Dos zonas de Mongolia Interior han sido calificadas de alto riesgo. Los residentes de dichas zonas deberán permanecer en sus hogares como medida de precaución. El distrito de Changping, en la capital china, también se encuentra en la lista de zonas de alto riesgo. Algunas comunidades residenciales se han visto obligadas a aislarse, mientras que otras 14 áreas del país han sido designadas como de riesgo medio. En Shijajuan, capital provincial de Hubei, han prohibido las reuniones a gran escala.